Hoy leeremos de Volthier el cuento Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos Aprovecha una frase de San Pablo en sus epístolas a los Efesios para comparar la situación de la mujer entre los cristianos y los maometanos El relato es casi un diálogo teatral a mayor gloria de Catalina II Aunque los protagonistas estén muertos hace muchos años Ahora sin más preámbulo, demos comienzo al cuento Espero que sea de tu agrado Mujeres, sed sumisas con vuestros maridos Un cuento de Volthier El abate me contaba un día que la señora Mariscala de Grancy era muy dominante Eso, aparte, tenía muy grandes cualidades Su mayor orgullo consistía en respetarse a sí misma En no hacer nada de lo que pudiera avergonzarse en secreto Nunca se rebajó a decir una mentira Prefería confesar una verdad peligrosa a utilizar un disimulo útil Decía que el disimulo es siempre prueba de timidez Mil acciones generosas señalaron su vida Pero cuando la alababan por ella se creía despreciada Decía ¿Pensáis acaso que esas acciones me han costado esfuerzo? Sus pretendientes la adoraban Sus amigos la querían Y su marido la respetaba Pasó cuarenta años en esta disipación Y en ese círculo de entretenimientos que ocupan seriamente a las mujeres Nunca había leído otra cosa que las cartas que le escribían Ni había metido en su cabeza otra cosa que las noticias del día Las ridiculeces del prójimo Y los intereses de su corazón Al final Cuando se vio en esa edad en que se dice que las mujeres hermosas que tienen talento Pasan de un trono a otro Quiso leer Empezó por las tragedias de Rasín Y quedó asombrada al sentir Leyéndolas Un placer mayor del que había sentido en las representaciones El buen gusto Que se desplegaba en ellas Le hacía discernir De aquel hombre no decía más que cosas verdaderas e interesantes Que todas estaban en su sitio Que era sencillo y noble Sin declamación Sin nada forzado Sin correr tras el ingenio Que sus intrigas, lo mismo que sus ideas Se fundaban todas en la naturaleza Encontraba en esa lectura La historia de sus sentimientos Y el cuadro de su vida Le dieron a leer a Montaigne Quedó encantada con un hombre que Entabla conversación con ella Y que dudaba de todo Le dieron también los grandes hombres de Plutarco Preguntó por qué no había escrito la historia de las grandes mujeres El apatela encontró un día encendida de cólera ¿Qué os pasa, señora? Le dijo He abierto por casualidad Respondió ella Un libro que andaba rondando por mi gabinete Me parece que es una colección de cartas He visto en él estas palabras Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos Y he tirado el libro ¿Qué decís, señora? ¿No sabéis que son las epístolas de San Pablo? No me importa de quién sean El autor es muy grosero El señor Mariscal nunca me ha escrito en este estilo Estoy persuadida de que vuestro San Pablo Era un hombre muy difícil para la convivencia ¿Estaba casado? Sí, señora Pues muy buena persona Tendría que ser su esposa Si yo hubiera sido la mujer de semejante hombre Lo habría enviado a paseo Sed sumisas a vuestros maridos Si al menos se hubiera limitado a decir Sed dulces, complacientes, atentas, ahorrativas Yo diría Ese es un hombre que sabe vivir ¿Y por qué sumisas? ¿Me lo podéis explicar? Cuando me casé con el señor Ransi Nos prometimos sernos fieles Yo no he cumplido demasiado mi palabra Ni él la suya Pero ni él ni yo Prometimos obedecer ¿Acaso somos esclavas? ¿No basta con que un hombre Después de haberse casado conmigo Tenga derecho a darme una enfermedad de nueve meses? Que algunas veces es mortal ¿No basta con que yo dé a luz Con grandísimos dolores Un hijo que cuando sea mayor Podrá pleitear contra mí? ¿No basta con que todos los meses Esté sujetas a molestias muy desagradables Para una mujer de condición Y que, para colmo La supresión de una de esas enfermedades al año Sea capaz de causarme la muerte Para que encima vengan a decirme ¿Obedecer? Desde luego la naturaleza no lo ha dicho No ha dado órganos diferentes de los hombres Pero al hacernos necesarios los unos a los otros No ha pretendido que la unión formase una esclavitud Recuerdo bien que Molière dijo Pues vaya una razón Para que tenga yo un amo ¿Cómo? Porque un hombre venga al mentón cubierto De un despreciable pelo áspero Que se ve obligado A rapar apurando cuanto puede Y porque mi mentón haya nacido rasurado Habré de obedecerle con toda humildad Sé bien que, por lo general Los músculos de los hombres son más fuertes Que los nuestros y que puede propinar Un puñetazo muy bien dado Mucho me temo que sea ese el origen De su superioridad También pretenden tener la cabeza mejor organizada Y, por consiguiente, se jactan de ser Más capaces de gobernar Pero yo les diré nombres de reinas Que valen tanto como reyes Días pasados me hablaban de una princesa alemana Que se levanta a las cinco de la mañana Para trabajar en hacer felices a sus súbditos Que dirige todos los asuntos Responde a todas las cartas Alienta todas las artes Y que difunde tantos beneficios Como luces tiene Su valor iguala a sus conocimientos Y es que no ha sido educada En un convento por unas imbéciles Que nos enseñan lo que hay que ignorar Y nos dejan ignorar lo que hay que aprender Por lo que a mí, respecta Si tuviese un estado que gobernar Me siento capaz de atreverme a seguir ese modelo El abate, que era muy cortés Se cuidó mucho en contradecir a la señora Mariscala A propósito, dijo ésta ¿Es cierto que Mahoma sentía por nosotras Tanto desprecio que pretendía Que no éramos dignas de entrar en el paraíso Y que sólo seríamos admitidas en la entrada? En tal caso, dijo el abate Los hombres se quedarían siempre en la puerta Más consolados No hay una palabra de verdad En todo lo que aquí dice De la religión maometana Nuestros monjes, ignorantes y malvados Nos han engañado mucho Como asegura mi hermano Que fue doce años embajador en la puerta ¿Cómo? ¿No es cierto, señor Que Mahoma inventó la pluralidad de mujeres Para ganarse mejor a los hombres? ¿No es cierto que seamos esclavas en Turquía Y que nos esté prohibido rezar a Dios en una mezquita? Ni una palabra de todo esto Señora, es verdad Lejos de haber inventado la poligamia Mahoma la reprimió y restringió El sabio Salomón poseía setecientas esposas Mahoma redujo ese número sólo a cuatro Las señoras irán al paraíso igual que los señores Y sin duda allí se hará el amor Pero de forma diferente a cómo se hace aquí Porque sabéis de sobra que este mundo sólo conocemos el amor de manera muy imperfecta Ahí tenéis razón Dijo la mariscala El hombre es muy poca cosa Mas decidme ¿Ordenó vuestro Mahoma que las mujeres estuvieran sometidas a sus maridos? No señora Eso no se encuentra para nada en el Corán Entonces por qué son esclavas en Turquía No son esclavas en absoluto Tienen sus bienes Pueden testar Pueden pedir el divorcio si llega el caso Van a la mezquita a sus horas Y a sus citas otras horas Se las ve por las calles con sus velos encima de la nariz Como vosotras ibais con antifaz hace unos años Es cierto que No se dejan ver en la ópera ni en la comedia Pero es porque no tienen Dudáis de que si alguna vez hubiera en Constantinopla Patria de Orfeo Una ópera ¿No llenarían los palcos de proscenio las damas turcas? Mujeres sed sumisas con vuestros maridos Seguía diciendo entre dientes la mariscala El tal Pablo era muy bruto Era algo bruto Replicó el abate Y le gustaba mucho ser el amo Trató de arribar abajo a San Pedro Que era un hombre bastante bueno Por otra parte no hay que tomar al pie de la letra Todo lo que dice Le reprochan haber tenido mucha inclinación Por el jansenismo Ya me sospechaba yo que era un hereje Dijo la mariscala Y volvió a dedicarse a su toilette Fin Del horrible peligro de la lectura Un cuento de Voltier Nos Yusuf Sheribi Por la gracia de Dios Mufi Del Santo Imperio Otomano Luz de luces Elegido entre los elegidos A todos los fieles que vean Estas presentes estupidez Y bendición Así como Said Effendi Antiguo embajador de la sublime puerta En un pequeño estado llamado Franklum Situado entre España e Italia Trajo entre nosotros el pernicioso uso de la imprenta Tras consultar sobre esta novedad A nuestros venerables hermanos los sadis E imanes de la ciudad imperial de Estambul Y sobre todo a los faquires conocidos por su celo contra el espíritu Aparecido bien a Mahoma y a Nos Condenar Proscribir Anatemizar la dicha infernal invención de la imprenta Por las causas Anunciadas a continuación 1 Esa facilidad de comunicar los pensamientos Tiende evidentemente a disipar la ignorancia Que es la guardiana y la salvaguarda de los estados bien civilizados 2 Es de temer que Entre los libros traídos de Occidente Se encuentren algunos sobre la agricultura Y sobre los medios de perfeccionar las altres mecánicas Obras que a la larga podrían No lo quiera Dios Despertar el genio de nuestros agricultores Y de nuestros fabricantes Alentar su trabajo Aumentar sus riquezas E inspirarles un día Alguna elevación del alma Algún amor por el bien público Sentimientos absolutamente opuestos A la sana doctrina 3 Ocurriría al cabo que tendríamos libros de historia Despojados de lo maravilloso que mantiene a la nación En una feliz estupidez En esos libros se cometería la imprudencia De hacer justicia a las buenas y a las malas acciones Y de recomendar la equidad y el amor a la patria Lo cual es visiblemente contrario a los derechos de nuestro cargo 4 Podría ocurrir que En la sucesión de los tiempos Miserables filósofos Con el pretexto Especioso pero oponible De esclarecer a los hombres Y de hacerlos mejores Vinieran a enseñarnos virtudes peligrosas Cuyo conocimiento No debe tener nunca el pueblo 5 Podrían Al aumentar el respeto que tienen por Dios Y al imprimir escandalosamente Que Él lo llena todo con su presencia Disminuir el número de peregrinos a la Meca Con gran detrimento de la salvación de las almas 6 Ocurriría sin duda que a fuerza de leer los autores occidentales Que han tratado sobre las enfermedades contagiosas Y la manera de prevenirlas Tendríamos la desgracia de vernos protegidos de la peste Lo cual sería un atentado enorme Contra las órdenes de la providencia A estas y otras causas Para edificación de los fieles y el bien de sus almas Le prohibimos leer nunca ningún libro So pena de condenación eterna Y por miedo que les asalte la tentación diabólica de instruirse Prohibimos a padres y madres que enseñen a leer a sus hijos Y para prevenir cualquier contravención a nuestra ordenanza Les prohibimos expresamente pensar Bajo las mismas penas Que entre algún pensamiento de contrabando en la sagrada ciudad imperial Comisionamos especialmente el primer médico de su alteza Nacido en un pantano de occidente septentrional Dicho médico tras haber matado a cuatro personas augustas de la familia otomana Está más interesado que nadie en prevenir cualquier introducción de conocimientos en el país Le otorgamos poder Por estas presentes Para que ordene la incatuación de toda idea Que se presenta por escrito o de viva voz A las puertas de la ciudad Y nos traiga la dicha idea atada de pies y manos Para que le sea infligido por nosotros El castigo que nos plazca Dado en nuestro palacio de la estupidez El siete de la luna de Muarrem El año 1143 de la Egira Fin Historia de un buen Brahmin Un cuento de Poltier En mis viajes encontré a un viejo Brahmin Hombre muy cuerdo Lleno de ingenio y muy sabio Y además rico y pese a ello Más cuerdo todavía Al no carecer de nada No tenía necesidad de engañar a nadie Su familia estaba muy bien dirigida Por tres hermosas mujeres Que se esforzaban en complacerle Y cuando no se entretenía con sus mujeres Se dedicaba a filosofar Cerca de su casa Que era hermosa Bien decorada y rodeada Por deliciosos jardines Vivía una vieja india beata Imbécil y bastante pobre Cierto día el Brahmin me dijo Ojalá no hubiera nacido Le pregunté la causa Y él me respondió Estudió desde hace cuarenta años Y ha sido cuarenta años perdidos Enseña a los demás Y yo lo ignoro todo Esta situación humilla tanto mi alma Y me repugna tanto Que la vida me resulta insoportable Nací Vivo en el tiempo Y no lo sé Qué es el tiempo Me encuentro en un punto Entre dos eternidades Como dicen nuestros sabios Y no tengo ninguna idea De la eternidad Estoy hecho de materia Pienso y nunca he podido saber Nada de lo que produce el pensamiento Ignoro si mi entendimiento es En mí una simple facultad Como la de caminar o digerir Y si pienso con mi cabeza De la misma forma Que cojo algo con mis manos No sólo desconozco El principio de mi movimiento Sino que también El principio de mis pensamientos Queda oculto a mi mente No sé por qué existo Sin embargo Me hacen preguntas a diario Sobre estos puntos Debo responder No tengo nada que decir Hablo mucho Y después de haber hablado Quedo confuso Y avergonzado de mí mismo Y es mucho peor Cuando me preguntan Si Brahma Fue producido por Vishnu O si los dos son eternos Pongo a Dios por testigo Que no sé una sola palabra De eso Y se nota en mis respuestas Ay reverendo padre Me dicen Enseñadnos como inunda El mal toda la tierra Sufro tanto Como los que me hacen Esa pregunta A veces les digo Que todo está De la mejor manera De la mejor manera Pero los que tienen Arenilla en la vejiga Los que han quedado Arruinados y mutilados En la guerra No lo creen Ni yo tampoco Me retiro a mi casa Abrumado por mi curiosidad Y mi ignorancia Leo nuestros libros Y aumentan mis tinieblas Hablo con mis compañeros Unos me responden Que hay que gozar De la vida Y burlarse de los hombres Otros creen saber algo Y se pierden En ideas extravagantes Todo aumenta La sensación De dolor que siento Algunas veces Estoy a punto De caer en la desesperación Al pensar Que Después de todas Mis búsquedas No sé de dónde vengo Ni lo que soy Ni a dónde iré Ni qué será de mí El estado de aquel hombre Me dio verdadera pena No había nadie más Razonable Ni de mejor fe que él Pensé que Cuantas más luces Tenían su entendimiento Y más sensibilidad Había en su corazón Más desgraciado era Ese mismo día Vi a la vieja Que moraba cerca De su casa Le pregunté Si alguna vez Se había afligido Por no saber Cómo se había formado Su alma No sólo No comprendió Mi pregunta Sino que nunca Había pensado Ni un momento Siquiera De su vida En ninguno De los puntos Que atormentaban Al brahamín Ella creía En la metamorfosis De Vishnu Con todo su corazón Y con tal De poder tener Algunas veces Agua del canjes Para lavarse Se creía La más feliz De las mujeres Atónito Ante la felicidad De aquella pobre criatura Volví a mi filósofo Y le dije ¿No os da vergüenza Ser desgraciado Cuando a vuestra misma puerta Hay un viejo automata Que no piensa en nada Y que vive contento? Tenéis razón Me respondió Cien veces Me he dicho Que sería feliz Si fuera tan necio Como mi vecina Y sin embargo No querría Semejante felicidad Esta respuesta De mi brahamín Me causó Mayor impresión Que todo lo demás Pensé en mí mismo Y vi que En efecto No habría querido Ser feliz A condición De ser imbécil Propuse el asunto A unos filósofos Y fueron De mi misma opinión Sin embargo Decía yo Hay una contradicción Terrible En esta forma De pensar Porque en última instancia ¿De qué se trata De ser feliz? ¿Qué importa entonces Ser inteligente O necio? Es más Los que están contentos Con sus seres Están completamente Seguros De estar contentos Los que razonan No están tan seguros De razonar bien Es evidente Por tanto Decía yo Que habría que elegir No tener sentido común A poco Que ese sentido común Contribuya A nuestro malestar Todo el mundo Compartió mi opinión Y sin embargo No encontré a nadie Que quisiera aceptar Volverse imbécil Para estar contento ¿De dónde De dónde deduje Que si bien Nos importa La felicidad Más nos importa Todavía la razón Pero después De haber reflexionado En ello Parece que Preferir la razón A la felicidad Es ser Muy insensato ¿Cómo puede explicarse Esta contradicción? Como todas las demás En todo Hay materia Para hablar mucho Fin Los dos consolados Un cuento de Voltier El gran filósofo citófilo Decía cierto día Una mujer afligida Y que tenía justo motivo Para estarlo Señora La reina de Inglaterra Hija del gran Enrique IV Fue tan desdichada Como vos La echaron de sus reinos Estuvo a punto de perecer En el océano Por las tempestades Vio morir a su real esposo En el cadarzo Lo siento mucho por ella Dijo la dama Y se echó a llorar Por sus propios infortunios Pero acordaos de María Estuardo Dijo citófilo Amó con mucha honestidad A un valiente músico Que tenía una hermosísima voz De bajo El marido mató a su músico En su presencia Y luego su mejor amiga Y su pariente La reina Isabel Que se decía doncella Ordenó cortarle la cabeza En un cadalso tapizado De negro Después de haberla tenido Dieciocho años en prisión ¡Qué crueldad! Respondió la dama Y volvió a asumirse En su melancolía Quizá hayas oído hablar Dijo el consolador De la hermosa Juana de Nápoles Que fue arrestada y estrangulada Lo recuerdo confusamente Dijo la afligida Tengo que contaros Añadió el otro La aventura de una soberana Que fue destronada en mi época Después de comer Y que murió en una isla desierta Conozco toda esa historia Respondió la dama Pues entonces voy a contaros Lo que ocurrió A otra gran princesa A la que enseñé filosofía Tenía un amante Como lo tienen todas las princesas Grandes y hermosas Su padre entró en su cuarto Y sorprendió al amante Que tenía el rostro totalmente encendido Y los ojos brillantes Como carbunclos También la dama Tenía la tez muy animada El rostro del joven Desagradó tanto al padre Que le aplicó La bofetada más enorme Que nunca se hubiera dado En su provincia El amante Cogió unas tenazas Y le abrió la cabeza Al suegro Que logró curarse A duras penas Y que todavía Lleva la cicatriz De aquella herida La amante enloquecida Saltó por la ventana Y se dislocó un pie De manera que en la actualidad Cogea visiblemente Aunque por lo demás Tenga una figura admirable El amante fue condenado a muerte Por haberle abierto la cabeza A un grandísimo príncipe Podéis figuraos El estado en que se encontraba La princesa Cuando llevaban a colgar A su amante Cuando estaba en prisión La vi muchas veces Nunca me hablaba más Que de sus desdichas Entonces ¿Por qué no queréis Que piense yo En las mías? Le dijo la dama Porque no hay Que pensar en ellas Dijo el filósofo Y porque habiendo sido Tan desventuradas Damas tan altas Vos no tenéis Derecho a desesperar Pensad en Ecuba Pensad en Niobe Ah Respondió la dama Si hubiera vivido En su tiempo O en el de tantas Bellas princesas Y si para consolarla Les hubierais contado Mis desdichas Pensáis que os hubieran Escuchado Al día siguiente El filósofo Perdió a su único hijo Y por ello Estuvo a punto De morir de dolor La dama encargó Una lista De todos los reyes Que habían perdido Sus hijos Y se la llevó Al filósofo Este la leyó Y le pareció Muy exacta Mas no por eso Dejó de llorar Tres meses después Volvieron a verse Y se asombraron De encontrarse Llenos De un humor Excelente Mandaron Eregir Una bella Estatua Al tiempo Con la siguiente Inscripción A aquel Que consuela Fin